Ok, tiene mucha sangre ¡Oh! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Un mal de amores! Alguien... Él dijo, te amo Y la otra dijo, pues no te amo Sufriré de un ataque De corazón roto Va El señor tiene un mal de amor Y pues le rompieron el corazón Entonces, ¿qué hay que hacer con esta persona? Ay, yo no fui, fue tiro Eh, pues, pues ¿Ay, o qué? Pues ese corazón roto hay que ir restaurando ¡Uy, chale! ¡Uy, chale! ¡Ya no fui! ¡Fuiste a tu tonto! ¡Huele feo! ¡Fuiste a tu tonto! ¡Fuiste a tu tonto! ¡Uy, chale! ¡Pues ni modo! ¿Qué pasó? ¡Uf! Necesito echar algo Mira Aquí tengo una colonia ¡Tefos, tefos, tefos, chido! ¡Listo! ¡Listo, lo piso, lo piso, lo piso! ¡Ya todo! ¡Ya todo! Va Entonces Tenemos que ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona tiene el corazón roto? Eh, mandarlo a psicólogo No, motivarlo ¡Ah, bueno! ¡Tú eres grande, Rey! ¡Tú eres grande! ¡No te quites, cojo bello! ¡No te quites! ¡Hazte frase hermosa! ¡Te voy a dar una frase, Thor! ¡Como Shakespeare dijo una vez! ¡Ah! ¡Como Shakespeare dijo! ¡Tú eres grande, Rey! Así que Hazte valer por ti mismo Porque solito puedes brillar, Rey, no te Así que, pues Ahí Eso es lo que dijo Shakespeare ¡Ay! Espera, ve Ya todo, ve Ahí está ¡Como veo! Ahí está ¡Es que Shakespeare sí! ¡Chick Pier sí dijo eso! ¡Ser o no ser! ¡Exacto! ¡Ser o no ser! ¡Chick Pier lo dejo! ¡Y mira! ¡Está joya! ¡Mira! 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 ¿Cómo dijiste que se llama? Store Dragon Espera, espera Quiero decírselo bien Quiero decírselo bien Espera, espera Es que no me enfoco A ver Yo puedo, yo puedo Yo puedo Mi hermoso ¿Cómo? ¡Ah! ¡Me quedo! Store Dragon ¡Ah! ¡Me choco! Ahora sí Store Dragon, ¿verdad? Sí, Store Dragon Store Dragon No renuncies a tus sueños Mejor sigas durmiendo ¡Mira! ¡Exacto! ¡No renuncies, pavoso! ¡Uh! ¡Ya, ya, ya, papá! ¡Esperame! ¡Este gracias, Darka! ¡Cosube yo! ¡Dice! ¡Perdone, supe yo! ¡Es que me hicieron daño los frijoles! ¡Uy! ¡Ya ves, Darka! ¡Yo me sigo, oíte tú! ¡Te quiero, Darka! ¡Que te quiemen! ¡Mos fuertes siempre y tal! ¡Sostenible! ¡Lo está peinando, papá! ¡Lo está peinando! ¡No tiene un pelo de tonto, mi amigo! ¡Sí, no! ¡También a suerte! ¡Para suerte, papá! ¡Para suerte! ¡Oye, cierto! ¡Nos va a dar suerte! ¡No te atines! ¡Pap, papá! ¡Pap, papá! ¡Oh, pero tengo algo! Mira, te voy a enseñar, ¿no? Mira, lo primero Pues si tenemos que cambiarle el corazón Pues hay cosas que molestan en el medio, ¿no? Digo yo ¿Sí o no? ¡Sí, claro! ¡Claro! 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 Como la exnovia, tus inseguridades ¡Todo! De hecho, sí Como hay cosas que molestan a la persona ¡No hables, no hables! ¡No hables, no hables! ¡No hables ya! Mira, acá tengo la solución, ¿no? Sí, mi papá Mira, ven pa' acá Mira, aquí dentro tenemos la... ¡Ay, mi manito! ¡No, otra vez! Ahí está, mira Aquí tenemos la solución Escoja con cuál le gustaría ir a terminar con los problemas del señor ¿No? Su expareja La exnovia ¿A quién le pegamos? Yo, por ejemplo, me voy a llevar esta ¿A quién le pegamos, papá? Hay que preguntarle al señor Hay que preguntarle al señor ¿Cómo se llama? No sé A ver, me ve que le rompió el corazón Su paciente, ¿es su paciente? ¿Cómo se llama? Ah, esto es un dragón ¿Qué pasó? ¡Gracias, del comercio 5.000 veces! ¡Oh, my God! ¡Hala, más de ojito! ¡Ojito! Te dije a otra vez De que se venían más bits ¡Ojito! Perdón, perdón Sí, tranqui, tranqui, tranqui Gracias, me recuerda ¿Cómo? Adiós, pero es muy Muy, muy ¿Recuerdas lo que te dijeron Otra vez De que se venían más bits Por eso aquí está ¡Qué hermoso, Darko! ¡Qué guay! 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 ¿Quiere que te cante una canción? O sea, te la cantaría después Pero sí te la cantaría con su bello … niisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis Geoff gleay! Yo estoy aquí solucionando el caballero para que deje de pensar en esa vieja Dile, rehabilítalo, dile, no pienses en ella No pienses, ¡ah! y le rompí la ca- no, a ver ¡No vale la pena! ¡Ah! ¡Me pase! Ya es todo, wey Ya es todo, wey Necesitamos un curita Mirale en la frente ¡Jajajaja! ¡Hapá! ¡Hapá! Estás probando un dedo, mis 7 pedales No, no, no es eso Pero de hecho, mira, como te decía Pues para sacar un corazón primero necesitamos A ver, pues cuéntame el chisme, amiga Se supone que entonces su mal de amores, su corazón está roto Porque ella no le, no le, no le, ¿cómo se decía? ¡Ay! Sácale eso, ¿no? Sácale eso, eso no sirve Ay, eso estorba, ¿verdad? Sí, esto no sirve Sí, sácaselo O sea, mi hermoso nació, nació defectuoso ¿Qué hecho? ¿Quién o todo? Y como te decía, amiga, entonces cuéntame el chisme ¿Cómo es que lo, cómo es que denuncia sus sentimientos? Mira No sé, Paul me dijo que no Pero esto mira, parece un cerebro Ni modo Pero eso nadie lo usa, mía Yo no sé por qué no lo da si no lo usa nadie No, ni los virtudes No son naves Sí, 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 no, no está de nada Esto tampoco, esto creo Esto creo que es para la digestión, ¿no? Esto de acá, mira Creo que esto es para la digestión, creo No, tampoco lo usan No, pues no lo usan O sea, por gracia ¡Aaah! ¡Se le fue el brazo! ¡No! ¿Cómo que se le fue el brazo? ¡Espera, gringa! ¡Espera, gringa! ¡Espera, gringa! ¡Espera, gringa! ¡Necesitamos una gringa! Le sacaste el brazo Espérate, espérate Aquí tenemos la jeringa ¡No, lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Y mi cara de... ¡Lo mataste! ¡Perdóname mi tensión, su reina! ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Apa, ya! ¡Apa, ya nos van a correr! ¡Nos quedamos pobres y sin trabajo! Yo creo Te quiero mucho, ¿ok? Te quiero mucho, ¿ok? ¡Los doctores del IBS, mi like! ¡Los doctores del IBS! ¡Los doctores del IBS! ¡Pues ni modo, amiga! Tocará Y así es como... Intentarlo Así es como... Así es como... Así es como...